El alto tribunal a través de un comunicado explicó el origen de esta apertura de investigación en contra de Álvaro Uribe. Los hechos que investiga la corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero. Ese día la sala de casación penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias contra el denunciante Álvaro Uribe. Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos.